Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz y les invito a sintonizar un super especial para conmemorar el Día de Independencia de Guatemala. Hemos filmado en uno de los lugares más exóticos del país, lugares que tal vez usted creía que no existían en Guatemala, que no se pierda. Este super especial el sábado 13 de septiembre a las 8 en punto de la noche el estreno y el reprise el martes a las 10.30 de la noche, solo por Guatevisión. ¡Gracias!